Bueno, después de almorzar ya saliendo del palacio de Colón que está allá atrás Estamos sobre la calle Isabela Católica, por supuesto la primera calle que se va a nombrar en el Nuevo Mundo después del descubrimiento de Colón va a ser Isabela Católica, pero aquí quiero mostrar esta entrada, que impresionante la talla, es un cordón de piedra con nudos y todo, impresionante que impresionante no hacían tonterías antes estoy yendo de vuelta al hotel al descansar son las 5 de la tarde del junio 24 del 2018 otro día turístico aquí en Santo Domingo de la República Dominicana ¿Seguridad? ¿Cómo está? hay un montón aquí, hay bastante seguridad ese es un guardia de... es un politur o Segur es una compañía del gobierno es como una compañía privada una compañía privada contratada por el gobierno para proveer seguridad al turista aquí en esta área colonial en el centro colonial mejor dicho centro histórico este es el banco de la reserva es el edificio principal un tur en carruaje muy bonito gracias 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 gracias